esto realmente es una prueba ya sabéis que el domingo pasado me quedé tirado en el streaming he estado toda la semana intentando configurarlo no me funciona ningún programa que emiten stream y he encontrado un servidor online que sí que lo hace lo cual no tengo ni idea de cómo está yendo esto ahora veis aquí el google si bien pues un segundo aquí acaba de aparecer un hola verdad me preguntaron sobre podías explicar analizar alguna 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 máquina típica gimnasio yo lo que comentaba es que hay dos tipos grandes de maquinaria una que es por transmisión sí serían las las típicas de placas donde a través de una transmisión a serie poleas también juegan las palancas pero a través de una serie de poleas tú seleccionas el peso de ellos de hecho se llaman selectorizadas y a nivel mecánico me gustaría llamarlas de transmisión sí porque a nivel mecánico lo que importa es que son de transmisión y el otro gran tipo de máquinas son las plate loaded que es que tú cargas con discos como veis aquí arriba esto es un sol de pres más chula un esta no se ve muy bien pero bueno es un precio inclinado la calidad es mala pero bueno donde tú cargas con placas si tú cargas con placas y como veis aquí no hay ninguna bueno está digo que no se ve muy bien pero a ver esto se ve mejor está la típica de uno si esto es un express si un empuje donde como veis de ninguna transmisión todos son palancas todos son palancas a nivel análisis es más fácil analizar este tipo de máquinas que no este tipo de máquinas las que llevan poleas porque porque no vemos las poleas online o sea esto en directo se ve muy bien pero online no se vea también de hecho no se ve por lo tanto hacer el análisis o sea yo puedo comentar cositas de aquí pero hacer análisis de esto es muy complejo porque no se ven las poleas entonces no puedes reseguir el cable por donde pasa etcétera etcétera y tal lo que es más fácil de entender es esto si es este tipo de de maquinaria y ahí venía el tema del del dibujo del hola del dibujo este a ver borro ahora volver ya esto es fantástico estuvo como te borras tío bueno hombre esto ahora porque no sé esto es de chiste hoy hoy es el día ahora si lo para atrás y ya está vale perfecto vale porque es este diseño de máquinas si este diseño de máquinas aunque no es exactamente este lo que he comentado antes la idea es que que cuando tuvo empujas o sea así esto es el peso aquí hay muy poca distancia al eje de giro a lo blanco sí y mientras voy empujando la distancia del eje de giro va creciendo y luego incluso puede ser sí que yo siga empujaba yo sigue empujando y la distancia vuelva a decrecer la distancia vuelva a decrecer si haciendo una trayectoria tal que así si si el eje de giro aquí lo veis que está aquí donde estoy marcando ahora con el bolígrafo donde estoy marcando con el bolígrafo primero ahora para hacer otro lado se aleja sale y luego incluso puede que vuelva un poquito para atrás en esta en el chest press no suelen hacer lo que vuelva para atrás pero en otras máquinas sí porque es esto porque aquí si el eje de giro está aquí por ejemplo aquí tienes poquita distancia en este punto tienes mucha distancia y en este punto vuelves a tener un poco menos de distancia lo cual esto hace que tengas a un o sea lo único que he hecho es girar los 90 grados si lo que hacen este tipo de palancas es a convertir como el peso siempre va hacia abajo es lograr que el perfil de momentos de resistencia se convierta en algo tipo esto no tiene por qué ser siempre así si hay varios luego lo comento hay varios tipos de resistencias lo que pasa que es interesante pues que haya algo más 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 en el caso del pectoral como como tú realmente acabas aquí 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 es donde el pectoral es fuerte sí si tú continuas es sigue haciendo como aperturas luego vuelve a ser un poco menos fuerte lo cual en el pectoral eso ya está pensado para que sólo llegues hasta aquí sí lo cual esto se genera este perfil de resistencias que es en el press más o menos gracias abierto que es en el press más o menos es lo que debería ser esto de dónde sale si esto que nos han dicho hasta la saciedad de los perfiles de momento no sé cuántos de dónde sale eso sale para intentar ajustar lo máximo posible aunque no se hace a la perfección pero a lo máximo posible al perfil de momento de fuerzas del músculo target si del músculo en cuestión abreviando mucho porque ya lo estoy explicando en los vídeos de youtube etcétera entonces no quiero agobiar tampoco sí pero estoy borrando hay músculos que tienen bueno primero hay dos cosas muy importantes a la hora de entender el perfil de momento es un músculo sí el tema la palanca se suele resumir en instagram hay un montón de gente está hablando del brazo de momento brazo de momento interno si el brazo de momento del músculo realmente lo que importaría realmente será es el ángulo de ataque pero bueno con el brazo de momento ya me gusta el brazo de momento es la distancia perpendicular de la línea de fuerzas al eje de giro es más fácil de ver con el ángulo yo siempre lo explico esto es que es más fácil de ver con el ángulo me refiero que el bíceps a quien extendido el ángulo es 180 por tanto bueno nunca se ha extendido el todo y el bíceps no ataca justo 180 sino que ataca un poco ataca siempre con un poquito de ángulo el ángulo es muy pequeño lo cual el bíceps aquí tiene muy poca fuerza muy poca capacidad de fuerza cuando está por aquí el ángulo es 90 lo cual ataca perfecto y cuando está por aquí pues vuelve a tirar para otro lado se pasa de frenada y ya no tira también lo cual en los músculos donde el tendón pasa por delante del eje de giro tienen muy poco muchísimo bastante bueno medio si otros músculos que están otro aplica nadie pero ya te lo digo yo otros músculos como puede ser un cuadriceps sólo estamos analizando una de las dos cosas que he dicho luego hay otra cosa en un cuadriceps que gracias a la rótula si esto es el fémur y esto es la tibia y aquí está la rótula hace que el cuadriceps siempre tire en este ángulo que acabo voy a poner otro color si en este ángulo acaba de pintar aquí pero conforme va avanzando el movimiento ahora seré incapaz de dibujarlo igual pero bueno este ángulo se mantiene bastante constante lo cual genera un perfil bastante horizontal perfil de por el momento interno porque la distancia y el ángulo se mantienen bastante constantes eso es porque la rótula genera una leva una una polea natural y le mantiene ese ángulo bastante bastante constante esto es muy interesante si eso sucede sobre todo en los músculos que el músculo o el tendón pasa por detrás del eje de giro si por detrás del eje de giro por delante del eje de giro por delante del eje de giro forma de montañita por detrás del eje de giro forma muy más mucho más plana cada uno habría que verlo no es que haya dos tipos y 100% no cada músculo habría que verlo luego de otra cosa voy a poner otro negro luego de otra cosa que también hay que contemplar que es lo que contempla todo el mundo que es la capacidad de generar tensión del músculo si en el sarcómero que tiene también una forma tócate las narices bueno ahora sería así entendiendo que es estirado de una forma más o menos así y esto tanto aquí como aquí porque es así porque el sarcómero cuando está normal tiene mucha capacidad de generar puentes cruzados cuando está muy estirado tiene muy poco espacio para generar puntos cruzados y cuando está contraído del todo como hay solapamiento tampoco tiene todo el espacio para generar puntos cruzados sí pues pues más o menos si tendría una forma tal que así esto hace si sumamos ambos sí pues que tenemos voy a poner azul unos músculos donde es muy exagerado esta curva y unos músculos donde existe esta curva pero no tan exagerada sí a partir de aquí hay otra cosa tener en cuenta que es que en el rango tú no haces todo el rango del músculo o esta curva no todos los músculos son capaces de generar el recorrido en función de su articulación hay músculos que no hacen todo el rango lo cual tuvo a veces sólo atacas esta parte de aquí lo cual tienes un perfil de fuerzas internos de fuerza muscular ascendente o al revés sólo atacas esta parte de aquí lo cual tienes un perfil descendente sí pero si lo vienes a gran escala bueno pues pues ahí hay parte ascendente parte montañita y parte descendente entonces algunos ejercicios en esta forma algunos ejercicios en esta forma habría que verlo si habría que verlo el rango del músculo si habría que ver qué forma tiene su momento interno pues eso más o menos deberíamos hacerlo encajar con el diseño de la máquina y por eso se hacen ese tipo de máquinas por ejemplo el pectoral cuando tú haces un press como decía antes prácticamente sólo es ascendente el pectoral aquí está muy jodido y aquí es donde está más fuerte si continuase cerrando empieza a perder pero como el press acaba aquí no como unas aperturas donde que acaban más cerrados sí pero como empresa acaba más o menos donde él ataca 90 grados y el pectoral ataca 90 grados lo cual es ascendente lo cual el diseño de las máquinas de press de plate loaded si hacen que el recorrido sea hasta aquí de aquí y aquí de aquí y aquí y aquí ves que está siempre hay un poquito de inclinación siempre hay un poquito de inclinación porque porque aunque yo sé jodido aquí tengo fuerza algo de fuerza tengo entonces me tiene que dar algo de resistencia si esto cayese totalmente vertical me daría cero resistencia no me interesa yo tengo algo de fuerza entonces se busca un tope como veis aquí la parte gris hace de tope para que tú en máximo estiramiento tengas un poquito de resistencia y luego tengas el máximo al final del recorrido esto en el caso del petrolar porque me interesa sólo la parte ascendente que me interesaría una parte que también haya parte descendente pues se calcularía que tú en el recorrido harías ascendente y luego un poquito descendente descendente es porque el peso vuelve para atrás a lo del para atrás la distancia se vuelve a cortar lo cual encaja con todo esto en definitiva el diseño de las máquinas sean cuales sean están están pensados para que más o menos te dé estas formas aquí he abreviado hay más cosas que esto hay más cosas que esto que me refiero con que hay más cosas que esto pues que hay la parte que el follón no bueno vamos voy a tirar todo todo como se limpia tío a merlin vale estábamos diciendo que habían unas que eran como una forma muy marcada otras un poco menos un poco menos pero al final anyway y luego qué podías hacer por partes falta la parte elástica los tendones etcétera la parte elástica en la en lo que hacen es subir 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 la parte en estiramiento la suben lo que pasa es que este rango hay que ir con cuidado porque no es de capacidad activa es de capacidad pasiva si es por por tensión pasiva por tendones lo cual hay que tener cuidado sí pero sí que es verdad que tú aquí donde el pectoral casi no tiene fuerza tienes fuerza porque hay una serie de estructuras que están estiradas que te están dando capacidad si te están dando fuerza elástico y luego algunos músculos que tienen las fibras en abanico como el pectoral cuando están estirados estas fibras se cierran lo cual se alinean un poco más lo cual esta línea roja aún se vería un poco más subida sí y luego está que propio efectivamente respondemos a la atracción lo cual en neuro mecánicamente respondemos cuando el músculo se va estirando si da la orden neuro mecánica de contraer lo cual me refiero que esta línea azul no es cierta del todo sino que sobre todo en estiramiento va subiendo cositas se suman pero hay que ir con cuidado sí porque lo que lo que si estás trabajando capacidad contractil tienes que contemplar la capacidad de contraer lo cual la parte más azul pero pero sí que es verdad que luego luego tú tendrías que esto y decir vale y este ejercicio tiene este rango de aquí pues yo tengo que buscar algo que haga así y si encuentro algo que no que hace así mi capacidad pasiva me va a salvar la vida si tú coges un ejercicio que tiene que tiene otra curva de resistencia por la salida parda y ya está por la máquina están pensadas para que encaje en la resistencia con el recorrido de cada uno de los ejercicios por eso es importante que cada máquina se use para lo que toca no para otras cosas y de ahí el diseño de las máquinas viene de ahí si hagas lo que hagas lo hagas con poleas o lo hagas con palancas está pensado para que se ajuste a ese ejercicio que está pensado para un músculo en concreto para qué sirve pregunte le una pregunta para qué sirve el encaje del perfil del músculo con la máquina a nivel deportivo sirve de algo por ejemplo lanzador de jabalina muy bien tiene el hombro extendido tiene que dar fuerza en ese rango no perfecto muchas gracias este es un preguntón es una pregunta muy muy potente si precisamente es un ejemplo que yo pongo mucho el lanzador de jabalina que yo esté diciendo a que aquí que tu pectoral está débil tendrías que ayudarlo si y aquí que tu pectoral está fuerte tendría que estar la pesa más lejos y porque es donde tienes más fuerza estas máquinas están pensadas para muscular y para trabajar el músculo con una tensión más o menos no me gusta llamarlo isotónico porque no es cierto pero con una tensión que se ajuste a la fuerza que es capaz de desarrollar el músculo en cada uno del rango pero deportivamente esto no sucede así cada deporte especialmente deportivamente lo que hacemos mucho son ciclos estiramiento cortamiento y es donde sacamos la máxima explosividad si para hipertrofia así que es muy útil esto si para sacar la explosividad en un gesto que tan marcado donde el pico de fuerza tiene que estar aquí pues no es la mejor máquina no no es la mejor máquina pero ojo un sí que la especificidad no se come lo general no puedes escoger a alguien que no está entrenado y hacerle hacer ejercicios rápidos con un pico de fuerza aquí muy grande porque lo vas a cargar si te lo vas a cargar lo cual ojo ojo yo soy partidario de hacer un proceso de hacer un proceso donde tú enseñes a trabajar al músculo en todo su recorrido si en todo su recorrido que te haga tanto fuerza aquí como haga fuerza aquí y luego si hay un deporte por medio pues poco a poco hay que ir transicionando a las demandas del deporte y si es verdad en la gente de jabalina donde tú tienes que estar fuertes aquí tú no tienes que estar fuerte aquí delante en la gente de jabalina porque ya lo has lanzado o sea el todo el recorrido sea la parte importante de la fuerza hasta aquí el resto sólo conduce ya no ya no ya no ejerce fuerza prácticamente lo cual a veces nos volvemos locos y no es que tienes que ajustar el perfil no sé qué no sé cuánto se dice bueno espérate espérate porque porque habría que ver cada una de las demandas y a cada uno de los momentos de los momentos me refiero de los instantes en la temporada aquí falta por ejemplo que las máquinas tanto poleas como máquinas como pesos sí como son inerciales cuanto más rápido lo muevas tú más pico de fuerza te da en estrenamiento más pico de fuerza te da a qué color tengo más pico de más levanta esto sí en lo cual hay que tener cuidado o sea yo cojo esta máquina y empiezo a moverlo muy rápido si la pesa me cae y la hago rebotar y entonces sí que generó el pico donde estamos comentando ahora lo que pasa que ojo que me puedo lesionar o sea que me puedo lesionar pero sí que puedo hacerlo esto de hecho es un y lo que pasa entonces es que sube de aquí y baja de aquí si se convierte en en si mucho muy poco mucho muy poco si tú trabajas una máquina una pesa o una polea o lo que sea muy muy rápido y eso te va a pasar siempre que estés trabajando con masas con con pesos con peso libre con máquina o con polea siempre y aquí una domingo pasado me hice una pregunta como excéntrico bueno sí o sea si tú vas rápido si tú la transición excéntrica concéntrica lo haces rápido el pico es brutal el pico es brutal esto vale voy si si algo cae si esto es la línea basal del peso si 10 kilos y yo tengo 10 kilos ahí si algo si algo empieza a caer lento si es relativamente lento yo para frenar lo tengo que empatar bueno de hecho me flipado ahora yo tengo que empatar este área para poder detenerlo si todo eso es el céntrico todo eso es el céntrico no es el céntrico concéntrico todo eso es la igual bueno todo eso es la bajada sí pero yo en pie en me dejo vencer pero luego tengo que vencer yo si antes de que llegue si esto es así o sea cuando dicen el céntrico es que la masa te vence bueno al principio el céntrico sí al final no la tienes que vender tú si no no parará esto como un ascensor cuando empieza a bajar ahí mira peso menos sí pero pero cuando estás frenando esa es mucho más pues si tú esto la dejas caer muy rápido durante mucho tiempo luego en muy poquito tiempo tienes que igualar todo este área lo cual el hachazo es brutal si un ascensor se deja caer de golpe y luego luego tiene que frenar de golpe tiene que frenar de golpe y qué pasa que te mata sí porque porque es como si tuviese caído sí porque de golpe tienes que frenar de en muy poquito tiempo al final que es lo que se suele recomendar en el gimnasio si en hipertrofia en fuerza con fuerza salud tal baja lento y sube medio medio rápido está haciendo ahora pero siempre es bajar en total si tú bajas lento chup si hay esto si tú bajas es rápido es lo que te he pintado aquí metes un hachazo es esto de aquí si metes un hachazo de la hostia ojo y si solo concéntrico lo haces totalmente explosivo ahora un pico y si ahora un gráfico un poco revés hará un pico y luego si los lo que está claro es que en un trayecto ya sea el concéntrico o el excéntrico respecto a la línea basada que es el peso en estas áreas se tienen que igualar porque si la velocidad aquí es el acero y la velocidad aquí es cero el sumatorio de fuerzas por tiempo tiene que dar cero y ya está por tanto tiene que haber un tramo de fuerza positiva en tramo de fuerza negativa o a la bajada un tramo de fuerza negativa y un tramo de fuerza positiva en sí he dicho una cosa he dicho siempre 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 que trabajes con pesos te va a pasar esto bueno hubo una pregunta el otro día que voy a borrar una pregunta el otro día que sigue una hay una manera de hacer trampita con las poleas y que hay mucha gente dice nada la polea es eso el peso constante pero no es verdad la polea es inercial y ya está lo que pasa que hay una manera lo que pasa que no lo hacen no lo hace nadie o sea no no es lo que la gente nota es que yo noto que es el constante no pero pero hay una manera que con la polea así que podrías hacerlo que es con una polea móvil que está anclada al peso y el resto del peso que salgan obviamente como es una polea móvil salen dos cables que estos dos cables estén cada uno en una polea distinta y tú cojas esto con una mano y coges este con otra mano si tú haces esto disposición así de polias hay muy pocas muy pocas algunas de life in es muy poquitas pero si tú haces esto si tienes una mano cada cable y una polea que lo que hace es distribuir o sea es una polea móvil que reparten la mitad a un lado y la mitad al otro esto sí que tú puedes hacer así y si tú logras que esto se quede si se quede quieto mientras tú haces así sí que no tendrás el efecto inercial sí porque no harás no provocas que esta masa sube y baja si la mantienes estática ahí sí que el efecto inercial desaparece si es bueno pues has logrado bueno no estás moviendo la resistencia si no la estás moviendo la estás repartiendo estás haciendo que esa polea lo único que haga es girar quieta está quieta en desplazamiento sí pero la haces girar de manera que tú sí entonces no como no hay desplazamiento no hay ese efecto inercial lo cual si yo siempre digo en las poleas siempre tiene su tendencia bueno en este caso no pero en este caso es muy pocas máquinas en esta forma y por tanto de eso se puede hacer muy poco pero pero de verdad eso se puede hacer esto para aprovechar ya que estoy empezado así tarde por las incidencias doy un par de cosas más y cierro me preguntaron también el tema de cálculo de centro de masas sí porque es muy importante calcular bien el centro de masas de un sistema para poder calcular las fuerzas a esto no me va el ratón esto es un chiste tío aquí está vale un segundo se está viendo si en los vídeos que estoy ahora en el curso que estoy acabando ahora de mecánica del ejercicio mecánica en este hay un vídeo que va de esto donde estás aquí este de aquí este de aquí estoy ahí con el ratón y no sé si se ve ahora este de aquí va precisamente de estos y cálculo centro de masas no sé cuántos resumiendo muy mucho sí porque es que hubo otra pregunta que está relacionada entonces por eso la quiero responder porque bueno porque creo que así acabamos y tal algo que empezaba en este vídeo diciendo es que todos los diseños todos los dibujos de cálculo de centro de masas están mal todos los todos todos porque se olvidan de la masa del sujeto cuando te analizan una sentadilla te ponen ahí el tío o la tía y te ponen aquí el peso y te dicen nada mira si este es el peso no pues aquí hay tanta distancia que tanta distancia por lo tanto esta sentadilla salida dominante de la he dibujado un poco mal el dominante de cadera porque tiene más distancia la cadera bueno vale ok pero qué pasa que esta persona no pesa o qué sí 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 aquí tú le has puesto sólo la barra 20 kilos y esta persona pesa 80 y los 80 están aquí en su centro de masas el centro más del sistema estará por aquí lo cual bueno aquí se me cae lo dejó mal pero 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 la línea de fuerzas no es donde está la barra no es donde está la resistencia que tú le pones porque también se está moviendo la persona entonces hay que tener cuidado porque nos olvidamos siempre de las partes del cuerpo que se mueven obviamente si tú estás haciendo cul de bíceps con 40 kilos y tu brazo pesa un kilo porque realmente más o menos por ahí no importa de ese kilo sí pero si tú te pones 20 kilos en la espalda que son más importantes tus 80 kilos de peso y al revés si te pones en la espalda 250 aunque tú pese 80 el centro más entonces sí que hay aquí sí pero hay que tener siempre en cuenta el centro de masas de la persona lo cual no puedes poner el punto de dónde cae la resistencia en donde tiene la 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 pesa sino que lo que tendría ser calcular es de todo lo que se está moviendo porque si no un una persona que estuviese de pie bueno la nariz para adelante perdón haciendo elevación lateral con una mancuerna sí y con la otra la tiene aquí me dirías a se cae porque la masa proyecta fuera de su base de ostentación yo diría hombre no no se va a caer porque no se va a caer pues porque si esta persona yo les he pesado 80 ya que hay 5 pues su centro de masa lo único que ha hecho es moverse un poquitín hacia delante si no 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 es no está aquí sino que está aquí y se proyecta dentro del pie dentro de la base de sustentación de ahí me vino otra pregunta que quería liquidar esas tres preguntas porque me dijeron entonces la la prensa guiada a la barra guiada no respeta la biomecánica porque tú estás fuera de una barra guiada si aquí es una barra que sube baja me ha quedado un poco regulero pero bueno en tu espalda los dibujos y ya se entiende en una barra guiada donde donde la barra sube baja pero pero siempre va en una guía claro me dirás esto aunque tú calcules el centro de masas total que estaría por aquí esto proyecta aquí está fuera de la base de ostentación por lo tanto como es que ese tipo no se cae no se cae porque está en la barra no tiene más la barra está guiada es como apoyar un palo a la pared si apoyas un palo a la pared si apoyas un palo a la pared y el palo no se cae sí hombre pero si tiene el centro de masas aquí porque no se cae pues no se cae porque está apoyado la pared si hay una cosa que se llama rozamiento si hay una cosa que se llama rozamiento que hace que no se caiga y eso que insisto tanto con el rozamiento es importante sí porque entonces este vector lo que hace es proyectar hacia allí aquí hay una fuerza que va para allá pero se anula gracias al rozamiento si el rozamiento devuelve una fuerza lo cual es aquí es como si estuviese en todo el peso entre comillas pues aquí pasa un poco lo mismo lo cual esto se proyecta hacia allá porque tú realmente con tus pies y con la barra empujas y generas una generas una fuerza como en diagonal y entonces la línea de fuerzas es esto así que hay que analizar pero es que es más y es esta y note y ojo si este suelo es bueno y tus zapatillas son buenas unas zapatillas normales pero si esto fuese hielo te pegas un leñazo la gracia de esto es que te permite hacer una fuerza intencional esto me encanta este concepto hacer una fuerza intencional hacia allí si lo cual va a modificar va a modificar con una fuerza de reacción si vamos a llegar con la fuerza de reacción y en lugar de ser esta línea ahora sería yo que sé esta sí porque tú estás haciendo ya la fuerza no la haces hacia allí sino que la haces más bien hacia allá esto es interesante porque una máquina a una barra guiada te permite elegir haciendo más fuerza hacia delante o no o incluso haciendo fuerza detrás es rarísimo pero te permite aumentar esta distancia de la rodilla e irte a buscar más rodilla o al revés sería rarísimo pero si tú haces fuerza como haciendo un currón de rodillas y de tirar hacia atrás lo que harías es que esta línea se volviese hacia aquí lo cual minimizaría rodilla y aumentarías glúteo lo cual bueno pues es interesante y no es que no respete la biomecánica del cuerpo es que tú no te caes gracias al rozamiento si ya está no 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 te dé más esto ojo esto pasa lo mismo con line con un split squat si tú estás aquí y dicen y este tipo porque no se cae no y este no por el lugar el peso no 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 da a ningún punto de apoyo entonces debería de caerse después este tío no se cae porque el suelo le está dando si es que verdad que aquí hay una tendencia a que esto vaya así y una tendencia que eso se vaya a ser hay una tendencia si yo estoy espatarrado hay una tendencia que pase esto si la tendencia de que pase esto porque no pasa porque hay rozamiento pero es que este rozamiento perdón pero es que este rozamiento me permite a mí elegir si yo quiero hacer fuerzas intencionales hacia aquí fuerzas intencionales hacia allá fuerzas intencionales hacia donde yo quiera lo cual acabo de modificar un poquito estas fuerzas sí y ya está era una pregunta que estaba relacionada con lo del cálculo de centros de masas y ya está bueno pues más o menos esto hemos empezado muy accidentados yo la verdad es que sólo quería hacer una prueba bueno pues la prueba empezó accidentada pero al final lo hemos medio salvado ahora me gustará ver cómo ha quedado esto porque no sé a nivel calidad no sé cómo se está emitiendo esto no tengo ni idea pero pero bueno sobre todo deciros que muchísimas gracias por 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 bueno pues por haberme acompañado en una prueba y la verdad es que haber empezado tan mal y haberos quedado porque porque estaba un poco hasta las narices no me acaba de gustar este programa pero si no me van nosotros tendré que tirar de aquí así que creo que sí que me voy a atrever a atrevir el domingo a hacer el de velocidad porque bueno porque ya he visto qué es lo que se tiene que hacer para salvar esto y bueno pues muchísimas gracias por la paciencia voy a editar esto a ver si me da tiempo hoy y lo subo a youtube un poco ha editado porque al principio ha sido un poco desastre y nada people a siempre cuidaos mucho entrenar si al que no entrenan se les entrena entrenar fuerza y cuidar sus mucho y nos vemos el domingo en la clase así que vamos a hacer una clase de velocidad y agilidad un poquito vale venga muchas gracias gracias gracias